En este video aprenderás todo lo que necesitas saber para jugar a Aurori Hey, ¿qué pasa Lovito? Aquí les habla Archive 5 El día de hoy les traigo este juego NFT que se llama Aurori Aurori es un juego de rol japonés táctico, o sea, es un JRPG Este juego es tanto Free to Play como Play to Air y está alojado en la red de Solana Este juego es muy similar a su gameplay, a lo que es X-Con o Boxing Tactics Ya que consta de lo que son 3 personajes, 3 pokémones que luchan contra otros 3 pokémones Y el objetivo es noquear o derribar a todos sus 3 pokémones y eliminarlos Estos pokémones reciben el nombre de NFTs Muy bien, para jugar es muy simple, únicamente nos vamos a la app de Aurori Y aquí tendremos que vincular nuestra wallet de Solana O también iniciar sección con el Discord, Twitter, Google o Facebook Pero claro, para recibir las monedas necesitan la wallet de Solana Muy bien, esto resulta muy útil vincular la wallet de Solana con alguna de estas redes sociales Ya que es más fácil entrar y jugar desde otro dispositivo En fin, una cosa antes de ir al gameplay Aquí existen lo que son dos tokens externos, el OCA y el TOKE El OCA se consigue jugando usando los NFTs, o sea, los NFTs que se llaman NFTs Y el TOKE se consigue totalmente jugando free to play sin ningún personaje NFT Aquí pueden ver un poco lo que he ganado en las últimas dos semanas Básicamente farmeando free to play con el TOKE Y bien, cada 7 días, cuando es que llega el miércoles más o menos a las 4 de la mañana Digo, 4 de la tarde Se cambia todo esto a lo que es el AURI Y muy bien, entrando ya en el gameplay Simplemente le damos aquí en Play Now Y se nos va a cargar el juego en el navegador Ya que es un juego de navegador No hay que instalar nada ni nada por el estilo Simplemente esperamos a que cargue el juego Y ya estaría Ok, aquí ya cargó el juego Y una vez aquí pueden darle en estas 4 flechas que están aquí Para ponerlo en pantalla completa Al principio lo único que van a poder hacer es el tutorial Que es bastante sencillo Y una vez terminado se pueden ir a lo que es el multiplayer Aquí este es el equipo que ando usando Este es el Growlithe, el dinosaurio este y este pescadito Aunque yo les recomiendo mejor que usen al gato este A la planta y al fantasma Estos 3 NFTs juntos son bastante fuertes Y creo que es uno de los equipos más fuertes en el meta Otra variación puede ser cambiar esta planta Por lo que es el pollito este Ya que resultan ser muy fuertes y muy agresivos al principio Y bueno Ok, yo me quedo con este equipo porque es el que más me gusta a mí Una recomendación muy importante es que se lean las habilidades Si no saben inglés pueden usar el traductor y traducir todas las habilidades Ya que es muy importante conocer qué es lo que hacen sus personajes O sus NFTs para poder jugar y ganar las partidas Ya que constan de lo que son una habilidad pasiva y tres habilidades especiales Más una habilidad definitiva En este juego existen lo que son muchas estadísticas Ya que cada personaje va a tener una vida diferente Una velocidad y una cantidad de movimientos que pueden moverse a cada espacio Y otra parte importante es que los mapas van variando Así que es muy importante aprender a jugar en cada mapa Ya que les ayudará o les dará una ventaja para poder ganar las partidas Si quieren que les traiga guías sobre el juego déjenmelo en los comentarios Y bueno Al final de la partida les van a dar lo que son estas monedas Y bueno va a variar lo que ganen en función de la clasificación y la liga en la que se encuentren Ya que mientras más alto estén o más partidas lleven jugando Más toque les darán Si quieres seguir aprendiendo sobre Aurora y no olvides suscribirte y activar la campanita Hasta la próxima